ah hola y bienvenidos a un nuevo episodio de las una vez towncraft 5 l y bueno estamos aquí en el bioma team que creamos en el anterior episodio todas estas bichas tengo muy alto el volumen porque estaba arreglando una cosita el shadow me estaba trolleando a ver joder un renombrado bueno estaba aquí porque bueno estoy tomando un poco de teine aquí capturando teine ya que bueno hay una forma muy eficaz de conseguir esencia de teine y es estos biomas vale y como bueno poniendo árboles ok bueno decir que en towncraft pues están las zonas teines pero que son diferentes vale son muy pero muy diferentes a los anteriores son los teine que había en el towncraft 4 y estos me gustan más son muy difíciles o sea súper difíciles quizás es el aspecto más difícil de towncraft en el tema del teine es súper complicado pero luego cuando le coges el ritmo pues tiene sentido vale tiene sentido la dificultad es al igual que bueno otros otras cosas de minecraft que a veces se nos hace muy difíciles pero realmente es que tiene sentido a veces cuando ya lo miras desde un plano general y bueno cómo es que va a tener sentido vale pues pero si encuentro la bolsita esta que quería recuperarla a ver aquí estás la bolsita vale quería recuperarla pues bueno en towncraft towncraft 5 el teine ya saben que se genera gracias a uno mismo o sea pues hay zonas teine como antes pero realmente la mayor parte del teine que nos encontramos en towncraft 5 lo generamos nosotros mismos ya que cualquier cosa que hagamos en towncraft tiende a generar teine vale entonces hay que tener mucho cuidado al hacer cualquier cosa porque genera mucho teine pero muchísimo teine vale por cierto de eso creo que se puede bajar con archivos de configuración por si alguien ya le parece excesivo pero bueno yo por lo menos estoy tratando de jugarlo a vanilla es difícil es muy difícil manejar el teine pero se puede vale entonces a sanora ha hecho que cualquier cosa que hagamos por ejemplo si yo hago una granja bueno si hago crafteos con el alquímica furnace vale o cualquier cosa que tenga que ver con alquimia la cantidad de teine que puedo generar es muy alto si uso un horno mágico de estos que tenemos en la base puedo generar mucho teine si me gasto el beast de la zona vale si me gasto el aura si el aura queda vacía o generar teine vale bueno que todo genera teine en towncraft 5 entonces tienes que aprender a controlarlo tienes que aprender a usar bueno tienes que te obligan a usar esto vamos a verlo rápido te obligan a usar esto te obligan a ver usar esto que está aquí que no lo he investigado aún pero y está bien vale ya después de probarlos te darás cuenta de que está bien pero si quieres fabricar ese tipo de cosas por ejemplo de teralbion necesitas vitión vitión es todo lo que tienen esos artefactos de aquí vale o sea si vamos a que a mi enderche si vemos lo que hay aquí bueno todo esto tiene vitión y estos estos troncos que quería sacar de aquí vale bueno que me libere para ver aquí un rato y vamos a poner los troncos pues bueno estos troncos de aquí pues me han dicho también me han vitión estas cositas con la rompo porque ese ese humito que sale y es laura se devuelve a laura vale estos bloques también me dan vitión pero son horribles de minar miren tardan la vida no sé si hay una herramienta quizás una avanzada de towncraft te permita minarlos pero bueno con el cómo se llaman con la varita de con la varita de intercambio equitativo me imagino que lo podrás minar fácil vale quizás incluso con la varita de minar tendré que probarlo vale pero eso ya será para un futuro pero bueno minarlos así con herramientas mundanas es básicamente imposible y bueno lo que sí es fácil eliminar son esos árboles ok si los cojo como verán los quito rapidísimo vale son facilísimos de limpiar y bueno también varía mucho las zonas things del de los anteriores towncraft las zonas things de aquí digamos que están hechas mucho mejor porque antes lo único que sea una zona thing era cambiar el bioma y con con ello cambiar el color de la zona vale eliminaba los árboles los dejaba así como están estos pero ya está vale entonces realmente no hacía mucho el la zona thing te spawnear a esos bichos que están aquí convertía a los zombies los creepers o cualquier animal o mob que encontrara pero ya está o sea realmente no era muy útil o sea no no es nada útil en towncraft 4 la zona thing o sea podrías vivir prácticamente sin visitarla aquí te obligan a visitar una o incluso a crearla ok bueno entonces el cómo se crean las zonas things bueno si hay un exceso de aura de bich de bichón o de de a se me olvidó el nombre si hay un exceso de este valor que sale aquí vale tenemos todos esos valores a ver si sale el nombre de bichón bueno si de bichón si hay un exceso de bichón en el aura pues se genera estas zonas things y cada bloque que genera o por lo menos esa es mi impresión o cada entidad que genera o cada bloque que convierte pues consume el bichón vale entonces trata como de estabilizarse de bajar el nivel de bichón que hay en la zona haciendo que 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 si ya está haciendo convirtiendo bloques generando una nueva zona thing vale vale y va por chunz ok entonces yo me aprovecho de eso y y voy generando más bichón pero voy tratando de hacer que esto lo absorba vale a también los cristales que están subterráneos si son de a de a de a de inicio eso se convierten en cristales de bichón y absorben el bichón vale a diferencia de los cristales de de a er inis y todo eso que no no absorben el inis ni el a er de la zona sino que al contrario generan más a er inis y todo eso por eso podemos ahora farmearlos porque son muy útiles al farmearlos generamos a ver me salgo de aquí que si no me van a destruir al farmearlos podemos rellenar el aura de inis de es una forma fácil de rellenar el aura de elementos que nos falten de inis de a er de todos los elementos que hay al contrario el vitium lo que hace es eliminarse poco a poco y no tengo espacio voy a conseguir un poco más de espacio pero bueno cuando ya no hay mucha mucho vitium en el aura por ejemplo aquí ya no hay mucho vitium pues tengo que rellenarlo como lo relleno bueno voy lanzando ítems eso ya lo vieron antes bueno lanzar ítems rellena el aura y permite que se sigan convirtiendo los árboles porque he estado aquí un rato a veces sin convertir el aura o sea sin llenarla y ya no no convertía nada pues sí entonces estoy va a seguir farmear más de estos a ver cuántos logro sacar voy a farmearme estos árboles enormes también eso se genera a partir de las hojas de los árboles o sea esos árboles eso era un árbol entero como ese de allí pero lo convirtió le quitó le quitó las hojas y todo ahora veis qué pasa no ha sido horrible salir de ahí quedé con un flash face que esto creo que es para convertir a los mobs en en que mod stain perdí mis gafas destrozaron pero bueno conseguí algunas conseguí de esta casi cuatro stacks de tain good low también un poco de tain dead good y tain trail read va a estar muy bien algunas esencias de wispy vale entonces está muy bien vale vamos a ver algunas cosas de aquí de la base vale he estado poniendo más flores para eso he necesitado toda esta tain hay dos pero necesito poner una allí y otra allí porque aquí por ejemplo me aguchearon la otra vez el tain también las flores estas están mal posicionadas o sea también posicionadas pero les falta un detalle que hace para volverlas un poco más invulnerables ya que aunque la las flores evitan que aparezca tain o sea lo evitan de plano está muy bien esto porque si no pues lloraría mucho por dentro evitan de plano que aparezca tain pero no evitan ciertos fenómenos vale por ejemplo la lluvia tain no la pueden evitar eh los como hay unos truenos tain que pues eh las pueden derrumbar porque generan una especie de fluido pegajoso que las destroza entonces para eso pues hay que poner esto un cristal yo creo con un cristal valdría para protegerlas ok entonces le voy a poner uno a todos esto ya es temporal esto es mientras tanto porque es que no tengo para hacer totens y quiero dejarlo para después quiero que tratar de sobrevivir con las flores vale yo sé que con las flores podría mantenerme vivo de momento eh mientras tengo algo más cheto para poner si no pues voy subiendo las flores y ya está vale con subirlas en un sitio bien alto pues esto lo único malo de las flores es que no se pueden poner en bloques transparentes ya que los bloques transparentes tienen una cualidad especial y es que no puede generarse tain en bloques transparentes vale o sea en estos bloques tipo cristal no se puede generar tain es como eh inocuo al tain al bitium y a todo eso vale entonces está muy bien está muy bien para evitar eso y bueno vamos ahora sí a lo que quiero hacer en este episodio que es algo también peligroso porque quiero generar masivamente crafteos eh alquímicos vale como como este con esta máquina por eso lo construí solo que no voy a usar por ejemplo y bueno la idea es que en vez de poner tarros para generarlos tenga puedo poner directamente elementos que me sirvan para para craftear vale entonces por ejemplo si quiero craftear a ver si quiero craftear bueno una de las cosas primeras cosas que está por aquí vale esto si quiero craftear esto pues en vez de poner metaloom y horno vale pondría pondría que pondría algo que diera lo mismo vale creo que va a poner tarritos de metaloom porque tarritos de metaloom creo que tengo por aquí vale aquí están bueno no tengo mucho realmente pero bueno el metaloom no creo que haya una manera fácil de conseguirlo así que no creo que usa metaloom o si bueno se puede usar metal directamente o sea metal para generar metal eh sin gastar si teniendo un digamos 90% 90% más eh si usar otros tipos de metales otro tipo de cosas podría tener un 100% de rendimiento bueno la cosa es que la duplicación de metales se puede hacer sin esto sin alquimia pero quiero hacerla con alquimia y con alquimia necesito metal directamente para poder generar más metal vale la mejor forma de hacerlo es con pepitas ya que las pepitas generan eh eh tienen uno de metaloom vale entonces yo con una pepita puedo generar un lingote más vale de un iron ingot ok entonces puedo coger y añadirle a este iron ingot una pepita y generar un iron nugget como con bueno con alquimia con alquimia se puede vale entonces quizás lo haga con iron nuggets pero también le pondré un sistema para añadir metaloom vale son cosas de ese estilo yo hice uno uno de los que ya tengo hecho es este el de taumio ningot este ya es fácil de automatizar porque el ordo y la terra se pueden sacar de un solo sitio y es de unos bloques a ver de este bloque puedo sacar las dos cosas vale como verán tiene terra y metaloom entonces yo puedo puedo hacer un sistema totalmente automático automático que me genere taumio solo metiendo metal vale que es lo necesario y bloques de estos que me dan directamente ya terra y gordo vale otra cosa que quiero hacer es el alquimia de Thomas Cage al ao Brad's Nico este es mas complicado porque la potencia la voy a sacar el carbón o sea del carbón y de la restum yo prefiero la restum porque es mas barata que el carbón y porque la restum solo tiene potencia entonces no tengo que no me va a salir ningún derivado ok restante en un desecho el aqua es lo mas complicado el aqua es lo mas complicado Acua es de... ¿dónde están? De Sugar Canes Es lo más barato que hay Que yo haya visto hasta ahora ¿Vale? Aunque haré lo mismo que con Con el metal Bueno, que con la duplicación de metales Pondré un sistema aparte Por si tengo tarritos de sobra de Acua ¿Como que es Acua? No tengo mi casco, vamos a abrirlo No, esto es para demonio Que antes era Otra cosa, ya no me acuerdo como se llama Pero bueno, ¿dónde voy a hacer esto? Bueno, estaba pensando usar esta zona de aquí Pero Los sistemas estos son alargados Imagínense esto así Alargado, pero más alargado Y para hacerlo automático no necesitar resto Ni cosas así, entonces al final lo haré Bajo tierra, no quería, pero bueno Y lo haré aquí, ¿vale? Solo que está oscuro, porque le iba a poner Una cosa que Ya conocerán ustedes, esto El arcane lamp Vale Jogamos flechas también A ver si te mueres Vale Bueno, estas lámparas están geniales Porque al ponerlas en un solo sitio Pues iluminan más de lo que deben Aunque hay que saber ponerlas En Towncraft 5 Ya que en Towncraft 4 funcionaban mejor Aquí están un poco glitcheadas Y no funcionan bien, por ejemplo Ahí donde la puse no funcionan bien Creo que aquí funciona mejor Sí, aquí funciona mejor Sí, mira Aquí va iluminando mejor que ahorita ¿Ok? Aquí Aquí tengo la Y si la pongo aquí Yo creo Aquí era el mejor lugar Si no me equivoco A ver No va a iluminar Están muy bugged O sea Las de textos De textosas lámparas A ver Así No Vamos a aquí Que me gustaría más aquí Vale Aquí funcionan Perfecto ¿Vale? Entonces aquí haré un pasillo Para todo ese tipo de cosas Que necesito Una Digamos sería A la izquierda Por ejemplo Tendría la duplicación de metales Aquí a la derecha Tendría La La producción de Taumion Luego pues Lo demás ¿Vale? Bueno La lucha ha sido intensa He ganado War Pero Bueno Sigo peleando con el Tain aquí Dios mío He estado crafteando cosas Porque no tenía materiales Y me ha generado Una de Tain ¿Vale? Yo paso un día Porque los materiales Que necesitaban Eran muchos Y el Tain que se generaba También era mucho Aquí se había vuelto Yoma Tain Creo que por allí también Pero creo que ya se quitó A ver Sí Creo que ya se quitó Puse las flores al final aquí Porque cuando caía la lluvia La lluvia Tain Al final las tumbaba A ver aquí Si me falta un cristal Vamos por un cristal rápido Y lo ponemos Y Claro Esto pues Se volvía un chispero A ver Pero bueno No sé si al final Yo creo que al final Tendré que hacer Algo mucho mejor Para controlar Al Tain Ya lo definitivo Ya La forma final De destrozarlo De eliminarlo No lo elimina Completamente Pero por lo menos Nos va a mantener Durante una buena temporada A salvo ¿Vale? Y por lo menos Aquí En la base Ya no habrá Tain Así Estos Todas las flores Son pañitos de agua tibia O sea No van a evitar nada Solo van a evitar Que no se disperse Tan rápido En el caso En el caso de que Se genere Tain Pero no van a evitar Que se genere Tain ¿Vale? En cambio El método definitivo Evitará que se genere Tain Directamente Bueno ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? No perdí este horno Pero bueno No Bueno Acá no Acá no ha pasado nada Estuve fabricando Y ya está La zona donde Ya había dicho Que aquí iba a ser La zona esta ¿Vale? Conseguí los materiales Para hacer Solo una de las acciones Que haré hoy Pues Me costó la vida Y aquí están Los materiales ¿Vale? Esto A ver Bueno Esto me tocó hacer Una varita De ¿Cómo se llama? Bueno De Great Good Si no No podía fabricarlo Pero esto Voy a evitar Que el Tain Aparezca Y ya está No me preocupes Que creo que no tengo hoppers Vamos a ver si hago Hoppers De manera industrial ¿Vale? Entonces Este sistema Va a tener Reston Que va a hacer Que sea automático ¿Vale? Así Dice Yo creo que con esto Lo podemos hacer Un poquitín más De Estoy acabando Todos los recursos Que tenemos Yes A ver Hoppers Please Vale Yo creo que con esto Para lo primero Que tengo que hacer Y bueno Esto me va a ayudar A generar un poco más De hierro Y oro Pues Podremos Trabajar ¿Vale? He hecho también Trapper Chats Para todo ¿Vale? El primero va aquí Ah Eso es todo Un taladro El primero va aquí Necesito tres hoppers Este va a ser El cofre Donde voy a poner El combustible ¿Vale? Porque vamos a usar Fornasas Fornasas Y los Fornasas Necesitan combustible ¿Vale? Los Fornasas Necesitan también Para meterles combustible No podemos metérselos Directamente Así Digamos Si yo pongo Un Fornaice así Y le pongo Un hopper Luego le pongo Combustible Digamos Madera Que creo que voy a usar Madera Pues bueno Verán que aparece En el primer slot Esto es porque El Fornaice Quema todos los ítems ¿Vale? Pero Uy Pero yo no Quiero que entre aquí ¿Vale? La solución Bueno Poner un dropper Luego un Fornaice Y luego combustible En el dropper Luego poner Redstone Y como verán Subió Solo que Pues necesito Una señal Redstone Un reloj Que esté dándole Todo el tiempo Bueno Ahí verán Ahí están viendo Cómo funciona ¿Vale? Aquí voy a poner Un reloj automático Aunque quizás Después lo quite Voy a ver qué tal va Si va Si genera lag Lo quito ¿Vale? Y hago otra cosa Cada uno de los droppers Tendrán sus relojes ¿Vale? Entonces el primer dropper Va aquí El segundo Aquí Vale Perfecto Entonces estos droppers Para yo llevarles señal Aquí tengo Comparadores Y repeaters Porque si no Se me olvida A ver Pongámoslo rápido Bueno El dropper Va a estar aquí Y va a recibir Por aquí El combustible Cuando tenga combustible Batir una señal Vamos a ponerla aquí Así Tal Batir una señal Que va a apagar Una señal Una antorcha de resto Que va a bloquear Unos hoppers ¿Vale? Que voy a poner Aquí Vamos a poner Esto Que quede bien Vale Oprimo shift Para ponerlos Y lo quito Si con shift Los quito Los puedo poner Encima de otro Porque si no Me abre el inventario Algo básico ¿Vale? También Me va a estar cayendo Mucho Ya les aviso No se asusten Bueno Estos Estos hoppers Van a tener Un ítem Aquí Que va a estar Dando vueltas Vamos a ponerlo ¿Vale? Si le quito esto El ítem aquí El ítem se queda En este estanco Y no en este Eso es importante Porque así Cuando Cuando Esto no tenga nada Pues no va a enviar señal Y los hoppers Que van a enviar Los ítems Pues no se van a bloquear Gracias a la señal Led Reston Que va a estar aquí ¿Vale? Porque esta señal Led Reston Va a cargar Este dropper Que va a bloquear Un hopper Que voy a poner aquí Para cargarlo Led Reston ¿Vale? Y también otro Que voy a poner aquí ¿Vale? Entonces Si yo pongo Un ítem aquí Si yo pongo Un ítem aquí Como verán Entra y sube ¿Vale? Porque ya funciona El reloj Vamos a ponerlo Con todo Y verán Bueno Es un reloj Tipiquísimo Así que perfecto Lo mismo aquí Aquí es Lo mismo Pero bueno Si No Si Pongo Vale Ya estarían Todos Ahí está Este No sé por qué Se está activando Porque no hay Antoche aquí Pero bueno Ya los hoppers Es más sencillo Solo poner Esto aquí Ahora Esto Tiene un fallo Pero bueno Es que realmente No me importa Y es que Estos hoppers Como están puestos Ahora mismo Van a hacer que Solo lleguen Primero hasta aquí Y hasta que no se llene Este, este, este Este hopper Pues no va a llegar Hasta acá ¿Vale? Que lo vean Vamos a ponerlos Bueno Si pongo ítems Aquí Lo verán Bueno Como verán Llegas aquí Y allí no va a llegar Nada Así que me tocó Ponerle Mucho combustible O Cargar este Desde antes Y ya está ¿Vale? Pero bueno Realmente no me interesa No me interesa Porque trataré De llenar este cofre Entonces en teoría No debería quedar Ninguno vacío ¿Vale? Hay formas Para separarlo Pero es que Mucha restum Para un sistema Tan sencillo Entonces paso Realmente Y bueno Ahora sí vamos a poner Lo que es Towncraft Towncraft Creo que sí Está bien aquí Y hay que tener Cuidado Porque bueno La cosa es que Este hopper El Alchimical Fornace Seguimos por aquí Alchimical Fornace Tiene Unas cualidades Buenas Y es que Por los lados Se les puede poner Aditamentos ¿Vale? En nuestro caso Vamos a usar Dos aditamentos Uno es este Que lo que me permite Es poner Un Alenvik Aquí Y otro aquí ¿Vale? Esto es porque Los ¿Qué? Los Alchimical Fornace Van poniendo Un ítem Por un O sea Van enviando Una esencia Entonces No voy a probarlo Me da miedo Aumentar el fruits Pero bueno Si yo pongo algo aquí Digamos Madera Algo que tenga Dos ítems A ver Mira esta ¿Vale? Lo más probable Es que envíe O primero El diamante El diamante Bueno El vitreous Tiene forma de diamante Primero Todo el vitreous Que tenga el nether quartz Y luego envíe La potencia ¿Vale? O al revés No lo envía Al mismo tiempo Lo que hace Esto Esto que está aquí Es que envía Al mismo tiempo Vitreous Y potencia ¿Vale? Bueno Yo le diré Cuál envíe De eso no hay problema ¿Vale? Otro aditamento Que le voy a poner Es esto Un auxiliar event Que se puede poner aquí ¿Vale? Y aquí Esto es para Reducir La pérdida Que hay Bueno No la pérdida No la reduce Pero Evita que la pérdida Que hay De estos hornos Alguímicos ¿Vale? Porque tienen pérdida Del A ver si es aquí Esencia No veo Bueno Pierden el 20% De lo que yo meto O sea Si yo meto aquí 64 De cobblestone El 20% De esa cobblestone No se va a convertir En esencia ¿Vale? Al poner Y eso que se pierde Se convierte en fluts ¿Vale? El poner esto Va a evitar que La mayor parte De eso Se vuelva a fluts Sino que Esa pérdida Se va a convertir En aire No se va a convertir En fluts ¿Vale? Pero no lo reduce Totalmente Solo lo reduce En un tercio O sea que si El 20% Se va a volver No sé Un 9% Un 8% Un 7% Alrededor ¿Vale? Y el otro Pues va aumentando Ese valor Lo ideal sería Poner 3 Pero bueno Aquí no voy a poder Poner 3 Así que Aquí va a haber Un poco de pérdida ¿Vale? Bueno en este Por lo menos Vamos a quitarlo ¿Vale? Y lo vamos a poner Y bueno La cosa es que Si voy a hacer eso Solo puedo meter Un hopper Por un sitio Y es por el frente O sea por aquí ¿Vale? Por donde van a entrar Las cosas Va a ser por este lado El único lugar Ya que aquí No se puede poner nada Voy a mostrarles Como verán Aquí no puedo poner nada Ni tampoco esto No, no puedo ¿Vale? Ahora no me acuerdo Por donde va Pero creo que va Por aquí Así Luego el aditamento Lo voy a poner aquí ¿Vale? Y los alimits aquí Y las Y las Los venting sporks O como se llamen Los pondré por aquí ¿Vale? Luego aquí pondré Otro horno ¿Vale? Este horno ¿Para qué era? No me acuerdo Bueno en este horno Voy a quemar Stone brick No chisel Stone brick ¿Vale? Este Ya que tiene horno Entonces De ahí sacaré el horno Para hacer Pepitas de hierro ¿Vale? Pepitas doles de hierro Que duplicarán el metal ¿Vale? Y ahí voy a quemar Pepitas de hierro ¿Vale? Vale La posición Está mal Vamos a poner Esto aquí ¿Vale? Así lo puse En mi diseño Porque por aquí Voy a poner los hoppers O sea que perfecto Vamos a poner más Auxiliar events Auxiliar events Perfecto Aquí como no necesito El doble alembic ¿Vale? Porque las pepitas de hierro Vamos a hacer unas Para verlo Las pepitas de hierro Solo tienen metal ¿Vale? Es aquí no No me afectan ¿Por qué uso pepitas de hierro? Bueno Vamos a mostrar rápido Bueno Uso pepitas de hierro Porque el metal ¿Vale? Me da 9 de metal Una pepita En cambio Un ligote Me da 4 de metal O sea Que si yo pongo un ligote Voy a perder 5 de metal Poniéndolo También los bloques Los bloques me dan 27 Cuando me deberían Dar 54 O así Bueno Si fuera 4 Por 9 Me daría que 36 ¿Vale? O sea que La diferencia Y si fuera igual Que las pepitas Pues me darían Cantidades mayores ¿Ok? Pero bueno Yo prefiero usar Bueno Lo mejor es usar Aigo una vez ¿Vale? Aquí bueno Ya viene Algo diferente Y es que Tengo que poner aquí A ver si puedo hacerlo Voy a poner Acá Un bloque Vale Que me ayudara a poner Algo Que se llama Nitor ¿Vale? Creo que si va aquí No, 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 no Esto va a un bloque Más abajo Vamos a poner Vamos a poner El bloque Aquí Nitor Y un crucible Ok Y aquí Oh, me falta Material Ah no Aquí están Los alquimicos Vale Bueno, esto que estoy Haciendo es un ¿Un qué? Un Una máquina Esta es de alquimia Automática Esta A ver si parece por aquí Vale Bueno, sí La máquina que tengo Aquí arriba A ver Entonces crafteémosla ya Voy por mi varita Y la crafteamos Bueno, una máquina De alquimia automática ¿Vale? Que es necesaria Cada uno de estos aparatos Que haré hoy Pues necesitará una Vale Es una de estos Que está aquí Vale A ver Bajemos Ok Vamos a darle Ah no Necesitamos Bueno Imagino que necesitamos Sí Bueno, para crearla Necesito 100 de ordo 100 de aqua 100 de 50 dinis Así que iré a cargar la varita Ahí ya tengo el aqua Vamos a darle Ahí está Ahí está Vamos a quitar Darnos un poco de espacio aquí Porque si no Después es un problema Hacer nada Perfecto Bueno, esta máquina Pues va a ser Un crafteo automático Listo No me acuerdo Cómo se llama A ver Taumatorion El Taumatorion Hace crafteos automáticos Entonces Esto es el cerebro De todo lo que voy a hacer hoy Porque va a A conseguir Todo Bueno Todo lo que necesito Ok Bueno Aquí como verán Ya se conectó El Alembic Ya se conectó Con esto Por eso está Tan cerca Y aquí yo solo quiero Que le llegue a ordo Ok Luego Por aquí tengo que conectarlo Con otro Alembic Aquí está el Alembic Esta Alembic Le va a dar el Metalun A esta Y bueno Las conexiones Se pueden hacer Con tubos Vale Vamos a hacer Unas conexiones Así A medias Para mostrar Para mostrar Pero bueno A ver Quitamos esto Porque si no No me voy a dejar Trabajar Y aquí también Aquí Perfecto Entonces Aquí ya no necesito Un tubo Ya con esto Ya me basta No me va a sobrar Ordo Porque yo Yo sé que el ordo No va a sobrar Lo que si va a sobrar Es digamos Que hierro Entonces Voy a hacer un sistema Aquí por ejemplo Que va a sacar El hierro por acá Solo que así no es Aquí por ejemplo ¿Qué es ahí? Voy a poner Un poco De unas De estas A ver si no tengo Una Una válvula Porque las válvulas Tienen una mejora Ah bueno Antes quería mostrar algo Por eso Yo traigo hornos Voy a ponerles hornos A todos estos hoppers Por dos razones Y es que no quiero Que entren Nitens a ellos Y segundo Los hornos Reducen el lag Por lo menos En la 1.8 La 1.9 No sé Pero la 1.8 Lo reduce Aquí Pondré un hornos Aquí Ya está Ok Así cuando quité esto Pues no hay riesgo De que me entre ahí Eh No A ver A ver Así Vale así Esa era la posición Que yo quería que tuviera Listo así Perfecto Entonces Esa válvula Va a evitar que salga la terra Pero bueno Eso es porque por detrás Voy a poner más tarros Digamos Aquí por ejemplo Que van a ser de buffer Ya que aquí va a salir terra Ya que el chisel El chisel Stumbrake Tiene terra Ahí la ven Pero no quiero botarla Así que voy a Ir poniendo tarros Y reclamándola Vale Cuando ya no quiera más Pues lo que pondré Será un tarro de estos A ver si sale por aquí Un boyyard Que lo que va a hacer Es que va a mandar la terra Al infinito Y más allá Creo que genera flux Si es un Genera un poquitín De flux Pero bueno Porque más la esencia Pues Bueno ya tengo mucha Cuando ya llene un cofre doble De terra Pues la voy a mandar A la basura Vale Bueno Aquí va a salir terra De desecho Vale Aquí va a entrar Ordo Y aquí va a entrar Metaloon Vale Vamos a poner Más tubos Entonces los tubos Entrarían por aquí Vale Y no estaría ahí Porque los tubos Tienen un problema Y es que Se conectan Pero ahí Se pueden desconectar Con la varita Vale Ahora Solo sale Metaloon Y entra solamente aquí Ok Y creo que ya estaría Por el tema De las esencias Luego ya lo último Lo último que haré Es poner Esto Aquí No me entiendes Ahí está muy Ahí no era Aquí va un Hopper Que va a meter El chisel Aquí al horno Alquímico Vale Hasta acá Y luego Aquí Pondré otro Otro hopper Por donde va a entrar Los hores de metal Vale Y creo que ya no estaría Ah bueno Y luego En el caso de que necesite De que quiera Por ejemplo Aquí tenemos esto Ponemos unos cofres Para que no entre nada Estoy liando mucho Pero es que nunca He hecho esto En ningún juego Así que Para mí es confuso Explicarlo Vale No es Reston Y es Muy raro para mí Explicar este tipo de cosas Ok Aunque yo ya había explicado Esto en mis series De Timecraft 4 No esto directamente Esto es nuevo Esto es nuevo Que estoy haciendo ahora Pero sí que había Tratado a explicar Algo similar Vale Pero es que tiene Tantos artefactos O sea Tiene tantas botellas Tubos y cosas Y eso que He dejado un pedazo Que no estoy mostrando Ahora Porque no Si no los confundiría más Vale Ya ahorita lo muestro Pero bueno Vamos a poner Los tubos Entonces por aquí Lo último sería Es que Si quiero Solo si quiero Pues En vez de poner Pepitas de oro Que las pepitas de oro Podrían entrar Por aquí arriba Yo creo Ya lo conectaré Con hoppers Al horno de allí Si no quiero Meter pepitas de hierro Pues lo que puedo hacer Es meter directamente Metalun Ya que las armaduras Vamos a verlo rápido Las armaduras de hierro Y de oro Pues tienen Metalun Sí Solo que ahí No las metería Ni de coña Porque generan Muchas cosas Vale Por ejemplo esta Mira Tiene Metalun Pero también tiene Siderium No sé No sé cómo se llama eso Y potencia Algunas tienen Incluso precantatio Me pareció Ver algunas veces Pero bueno Todo eso pues No quiero que Se meta la máquina No sabría Cómo desecharlo Así que En vez de meter El armadur Pues las Meteré En mi sistema Base Que hay un creeper ahí Sacaré su metal Por aquí Y luego ya lo meteré Allí Este sistema Ya puede manejar Más esencias Entonces aquí sí Que puedo meter Armaduras Porque pues Un tarro Las podría absorber Y talalán Que para eso Está eso Vale Ah que no comenté Que había hecho Una conexión nueva Lo conecté al final Aquí para que haga Un ciclo sin fin Y así pues Ya no tengo el problema De que se acumulen Al final Vale Bueno después de ver esto He visto que Uff Ha sido complicado Hacerlo Todo se veía tan fácil En creativo Pero bueno No había comentado Un par de cosillas A ver si Tengo mi Taumum Para verlas Y es que Bueno Es necesario Tener Zonas con Vitium Zonas con Taumum Zonas stain Para poder hacer esto Ya que Bueno por lo menos Para hacer el Venting port Que está aquí Ya que necesita Vitium Para hacerse Necesita cristales De Vitium Vamos a verlo Rápido por aquí Rápido por acá Bueno necesita Un resonador Mórfico Y el resonador Mórfico Pues está aquí En la Ese es el crafteo Que necesita Entonces Necesita Tainte Charles Que por suerte Dora había Conseguido Bueno había minado Unos Unos tres stacks Vale Por aquí abajo Se están generando Unos pocos Por todo el fluts Que ha aparecido Entonces Si que tenía Un montón de eso Por eso No tuve ningún problema Vale Lo que si necesito Y no tengo Ahora mismo Es un Aunque un Un aparatito Que va encima De esto Que no me acuerdo Como se llama Pero que me permite Añadir más crafteos Aquí vale Eso es una máquina De crafteos Yo en el Towncraft 4 Ya lo decía En Towncraft Lo que hace Más que todo Es añadir crafteos Tenemos el crafteo Normal El típico El mundano El de la mesa De crafteo Tenemos el crafteo De los que De las De estos aparatos Que están aquí De estos Del crucible Vale Que se puede avanzar Y hacerlos Mucho mejor Con este aparato Con el Taumatarian Taumatarian Como se llama Y luego Hay otro tipo De crafteo Me suena que si Ah bueno Están el crafteo De aquí De la mesa Mágica Vale Que necesitan Las varitas Para funcionar Ese es el segundo Crafteo El tercero Es el de la alquimia Y el cuarto Crafteo Es el que está Encima de esto Que es el crafteo Con la infusión Vale Ese es el último Crafteo Que hay en Towncraft Que yo recuerdo Vale Así que Ah bueno Han añadido Un nuevo crafteo Para los golems Pero bueno Eso ya lo veremos En próximos episodios Entonces esto Es una forma De craftear Vale Es una manera De craftear Muy cara Towncraft Es carísimo Bueno He añadido Ya dejado Completo el sistema He añadido Esto Un filtro Para que No me equivoque Y ponga aquí Un tarro Que no es Y se meta Al sistema Vale Con esto Pues evito Que pase eso Solo podría pasar Metal uno Hacia aquí Aquí falta algo Aquí Le puse Un Una flecha Vale Esto es un Un tubo De un camino Como se llama Espera Vamos a verlo rápido Aquí Aquí Un tubo De un tubo De esencia Direccional Vale Que se hace así Muy barato Y lo que hace Es que solo pueda Avanzar la esencia En esta dirección Aquí es lo mismo Pero no Aquí es al revés Y la esencia Tiene que ir Vale Tiene que ir hacia aquí Porque necesito Que salga Terra Que sobre Vale Y listo Y luego Lo último que añadí Fue esto Fue Unas etiquetas A esto Para que no haya error Vale Porque si no las añado Podría pasar que aquí Donde yo necesito Que aparezca Ordo Aparezca Terra Y no pueda entrar Al aparato Vale Yo necesito Que entre Terra aquí O sea Que entre Ordo Entonces Hago que en este Alembic Solo pueda aparecer Ordo Y aquí solo pueda aparecer Terra Vale Aquí no hice esto Porque ya sé Que no va a pasar A menos que me equivoque Y ponga algo En el cofre Que no Tenga que poner Pero Que no va a pasar Vale En cambio aquí si lo puse Porque bueno Aquí si me queda Es más fácil Equivocarse Ok Entonces vamos a empezar Vamos a poner materiales A ver 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 La madera La madera La primera madera Vamos a ponerla aquí En teoría Pero por la pérdida Pero por la pérdida que tiene El Fortnite Pues no Vale Uff Aquí ¿Qué pasa? Espérame 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 ¿Por qué se generó? What? What? No sé Va generando Terra Y Hordo Debería A ver Terra Hordo Bueno ahí está Hordo Terra Aquí debería Bueno si Bueno como verán Se van generando Los dos Ok Eso es lo que yo quiero Que se generen Los dos a la vez Si no tuviera Esta división Con este aparato Pues no Se podría hacer Así Vale A ver Vamos a subir Y bueno Por último Vamos a poner aquí Metalun Que tengo un poco Uy Prefiero meter Antes Metalun Antes A ver Pongalo Metalun Dejamos que salga Vale No va a ir a ningún lado Porque no Nadie Está llamando Metalun Así Ah mira Aquí hay un error Vamos a quitar Esta Conexión Esto no No va a parar De ningún lado Vale Y aquí Voy a dejar cerrado Mientras tanto Yo creo que Estos dos van a aguantar Y listo Vamos a proteger Lo que necesitamos Convertir Aquí está Lo vamos a activar Bueno Ahí se va generando Metalun Bueno ahí se va chupando El metalun Pues bueno Verán Va súper rapidísimo Por todo lo que he hecho Por todas las conexiones Que tiene Aquí ya murió Ya no tiene metal Así que vamos a darle Nuggets A ver Sí Ahí está cocinando Nuggets Así que perfecto Ya no va a ir tan rápido Pero va rápido Ya les digo Ya les digo Que va rápido Y eso que no tiene Arcanet Bellows Con Arcanet Bellows Y va más rápido Pero prefiero Evitar el flux Más que nada Debería poner de estas Voy a poner de estas En el En el que uso allí En el otro lado Pero bueno De momento va así Perfecto Me encanta Dios La cosa es ¿Va a alcanzar? Al final alcanzó Sobraron 5 Así que Perfecto Aquí está todo el stack Ok Vamos a meterle Lo que ya me sobraba Por ahí Y bueno Esto no es solo para hierro Aunque podría hacerlo Solo para hierro Vamos a hacer más Estos chizos Me van a faltar A ver A ver Y A ver cuánto me da Con esto Bueno voy a ponerle Un stack y medio A ver si me alcanza A ver Bueno Esto no es solo para Para hierro También sirve para Cine Valore Y para Golore Vamos a mirarlo Solo que hay que Quitar esto Y poner este Vale Aquí verán Que funciona con esto Pero va mal Por el tema Lo ideal es que Funcionara con los tres Sin tener que Reprogramarlo yo Pero como no tengo La maquinita que va aquí Que ya se me olvidó Cómo se llama Pues no podría hacer eso Y que falta aquí Ya no Ahí está bien Todo esto es para Duplicar estos metales Vale Como dije antes Con una Con una pepita de metal Consigo una Tiveo Iron Cluster Que me duplica el metal Vale Y ello hace que Pues De una De una pepita de metal Pueda conseguir un nuevo Lingote Ok O sea que Que está muy bien También puedo reciclar Las armaduras Pero eso lo haré Ya dije Allá Entonces voy a decorar esto Y voy a ver Si puedo hacer otro Vale Este ya no lo mostraré Entero Porque es muy similar Mostraré las variaciones Que tiene Y ya está Creo que olvidé Mostrar cómo había hecho esto Creo que Bueno Me vuelvo a grabar Esto se hace así Con Un fial Pones el Cositos Y te da esto Y lo pones en esto Vale O sea Uy Aquí O sea No es que aquí está mal Vamos a quitarlo Aquí debe ir Metal Listo Ya Con eso ya está Lo limpio con esto También con eso Marqué Las De abajo A ver O sea Ahí y eso Lo marqué con eso Vale O sea Por si alguien pregunta Bueno pues No hay más tiempo Para continuar con esto Ya llevamos 50 minutos Casi creo Ya es no Pero el caso No voy a alcanzar A mostrar más Estaba haciendo este Que es un generador De esto Está humil Pero Se quedará ahí Porque Tengo un problema Vale La parte de aquí arriba Vamos a verla Pues bueno Se me está corrompiendo Tengo que estar aquí Limpiando Los hornos Están rotos Se rompieron Yo no los puedo reparar No tengo la investigación Y no planeo usarla Así que Ahí se quedarán rotos Y los voy a usar Porque son Estos sí que se descontrolan Más Que lo demás O sea El descontrol De estos hornos Es mayor Así que en el siguiente episodio Pues Lo único que haré Será Poner Un Un ¿Qué? Un ¿Cómo se llama? Pues algo para evitar Que pase esto ¿Vale? Vamos a quitarnos Todo el thing De base Todo el flux Ya no va a haber Más flux Se me deja No lo puedo Todo el flux Que hay aquí Pues ha hecho que Me haya subido El warp No ha sido muy divertido Esto Esto es horrible Horrible En serio Está guaykeando La base Entonces yo A ver Subamos Una vez Por lo menos Otro A ver si puedo subir Quiero que vean Esto Es asqueroso Me dio asco Cuando lo oí En serio Que la zona Tain De Towncraft De Towncraft 5 Es asqueroso Pero bueno Yo me despido Como siempre No es más No es menos Y Hasta luego Mucho asco Asco Asco